qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de carplay este mi canal hoy estamos con euro track simulator 2 amigos andamos con el euro euro el euro original digamos no estamos en mod de mapa ni nada hoy les traigo este hermoso mod de remolque de heavy cargo ultra pesado cargas pero zarpadísimas de pesada esto pesa 98 toneladas es una grúa la verdad que no sé qué es esto no sé si es un cañón de riel o no sé pero bueno lo bueno que este mod está muy muy copado para los que les gusta el heavy cargo en especial a mí me encantan las cargas pesadas los convoy temáticos de cargas ultra pesada yo soy muy fan de eso así que bueno vamos a viajar esto es así este mod yo lo había probado en mapa seibo pero no tiene cargas lamentablemente parece que no aceptamos de mapas así que tuve que probar tuve que hacer en el juego en el juego base digamos así que bueno estamos en viena tenemos que ir a vernos son 170 kilómetros son rutas cortitas yo por lo general trato de hacer en heavy cargo rutas cortitas porque estos son cargas muy bestiales entonces viaje largo se complica mucho el costo este pesa 98 toneladas lo vamos a tirar convence un mercedes new actros pero creo que no le puse de 625 creo que le puse el otro 578 así que bueno vamos a ver cómo se desempeña así que vamos a viajar tranqui y bueno esperemos que no se nos quede el camión a la mitad de momento lo va llevando bien pareciera que si lo lleva bien así que bueno vamos a ver el tema de los dos del doblar y eso viste vieron que acá esto es muy grande así que nada tenemos que doblar para este lado la gps no me dijo nada pero tenemos que doblar por acá tenemos que salir de este lugar a tiene direccional adelante el remolque con razón y bueno amigos vamos a ver qué nos depara el día de hoy vamos a bajar el vídeo acá y está hermoso en el euro así que vamos a aprovechar a salir el camión es el camión del juego amigos no es un monte camión es el del juego la versión heavy cargo del del juego así que nada lo único que tiene puesto es un skin real de una empresa de transporte europea que se llama transport y es gratuito le voy a dejar el link de la descripción en la skin y también lo voy a dejar el link en la descripción de este mod porque es gratuito el mod de remolque hacía tiempo que andaba buscando en el euro un mod de carga súper pesada porque a mí me encanta jugar estas con estas vainas ahora tengo que conseguir uno del american tenía uno pero lo perdí y qué lástima así que bueno vamos a buscar uno más como ustedes sabrán en el euro siempre que doblar medio cerrados no sé no sé si están cerrados porque vieron que los remolques te copian la si pero no sé si están cerrados porque vieron que los remolques te copian la el trayecto del camión digamos los remolques europeos así que bueno pero tampoco están cerrados amigos tampoco de qué vamos a otro que tú puedes y ahí sí vamos volando hay que vigilar la cola allá atrás de no golpear en realidad este tipo de carga se hacen con y lotos que te van guiando atrás y adelante entonces en realidad es así pero bueno nosotros vamos solos porque somos unos corajudos barbers así que bueno vamos a empezar a ahora consultamos de acá un bajarle a la rueda el otro eje del camión así va un poquito mejor pero que no enganchamos nada no matamos a nadie y luego si no fue a traer los camiones originales del euro por dios yo creo que esto si embala mucho nos va a tirar a la burger porque son 100 toneladas que estamos llevando o sea 98 que pesa la carga más el remolque vamos a suponer que el remolque que pesa unos 10 así que debemos tirar todos debemos estar tirando arriba de 100 toneladas 100 y algo 110 igual también yo trato de hacer de 10 estas cargas porque para tener un buen control del remolque a donde lo estamos llevando y todo trato de siempre hacer de días estas cargas nunca las hago de noche de hecho creo que no pueden circular estos camiones de noche estos camiones con cargas demenciales así creo que de noche no pueden circular yo sé que en eeuu no pueden incluso en eeuu no pueden si el día está hay niebla digamos o está lluvioso o lo que sea no pueden tampoco así que supongo que en europa será igual eso porque si los gringos tienen esa ley de tránsito yo creo que los europeos también voy a poner la otra rueda vamos vamos actros que tú puedes ahí vamos así que bueno ahí vamos llevando la carguita amigos a mí me encanta viajar con estas cosas yo esto lo había planeado en mapa saibo pero bueno lamentablemente no se pudo porque el mod no me agarra las cargas ahí así que qué lástima pero bueno igual pueden jugar en el mapa del euro y divertirse con esta vaina a mí el mapa del euro el mapa original del euro me encanta jugarlo así que supongo que este mod deben dar en promos también uy uy acá se viene la prueba de fuego no me hagas que grabar el mercedes eh mira que yo le digo a la gente que sos bueno qué grande el mercedes eh y eso que no estamos con el cdc 25 amigos eh estamos con el anterior creo que es 578 o algo así la cilindrada no le quise poner el más grande porque si no se hace demasiado fácil a mí me copa renegar con estos viajes así que el camión le cueste subir y todo no me copa me copa de hecho me gustaría que que tuviera la opción de poder engancharlo con otro digamos con un compañero una sesión de convoy vieron que los por general este tipo de cargas cuando son muy pesadas o llevan un camión atrás que empuja o otro delante que enganchado a este digamos y los dos tiran eso sería el sueño de mi vida que el euro o el americano implementen eso sería genial poder enganchar tu camión con un amigo y llevarlo ambos de tiro sería muy bueno bueno vamos a ir medio contra la banquina porque esto sobresale si bien seguramente ahora lo vamos a probar en algún momento del del video yo creo que las cargas no tienen colisión por el tema de cuando hay que pasar por los peajes porque ustedes saben que los peajes en el euro los peajes de heavy cargo no están habilitados están cerrados están puestos como de adorno entonces vos tenés que pasar por el peaje común que pasa a todo el mundo y a no ser cuando juegan cargas especiales que lo bueno la gente que juega cargas especiales sabrá que ahí sí te habilita el lado de heavy cargo pero solamente cuando juegas cargas especiales si vos juegas con un mod como en este caso que es un mod aparte no esto no es de un dlc de cargas especiales ahí ahí el coso como es el peaje no se te va a habilitar entonces tenés que pasar por el peaje común y quiero que le sacan la colisión a los costados para vos podés pasar porque si no se te atranca la carga obviamente así que bueno eso sería amigos ahora igual lo vamos a probar en algún momento vamos a pasar por algún lado creo que ahí me di cuenta cuando salimos que o sea la grúa enganchó a la casa y no y no se la chocó digamos como que la atravesó así que tengo mi ligera sospecha que quizás esta carga no tenga colisión es que seguro eh este tipo de mods tanto del american como del euro no tienen colisión por eso es que yo les dije los del peaje como son cargas que se sobredimensionan demasiado eh vienen con ese detallecito a no ser las cargas de los dlc de cargas especiales que eso si tienen colisión pero bueno esos te habilitan a pasar por un lugar especial por eso bueno vamos a ir a 55 kilómetros por hora vamos a ir despacito cuánto nos queda de viaje amigos 97 kilómetros mientras me voy a ir haciendo unos mates en la carrera bueno estamos agarrando una bajada ahora activamos el retarde ah estamos pasando por la frontera bueno acá estamos pasando por una frontera justamente qué linda empresa bueno salimos de austria y entramos a qué sé yo qué es esto amigos la verdad diría que es serbia pero no no sé si es serbia no porque serbia pertenece a balcanes croacia será esto no no era la bandera croacia esa no 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 era la bandera croacia no esto no es croacia la verdad que no sé me mató el país porque estos europeos usan las mismas banderas para todos lados los mismos colores tienen o verde blanco y rojo o azul blanco y rojo no se cagan en otros colores no no tienen las banderas de de los europeos ¿vieron amigos? no son ustedes ven las banderas de latinoamérica son todas diferentes uy 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 ay 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 que me estaba tirando la carga en la vida real hubiéramos valido burger vamos a tirarnos para este lado y vamos a bajarle la velocidad ahí vamos a bajarle un un 30 vamos a bajarle un 30 porque si se pone bravo las dobladas las curvas no estoy doblando a 30 igual me saca eh si la la el peso está bien simulado en los mods eso está muy bueno uy agarramos verde no agarramos rojo la verdad que no se que es esto hermano pero es una monstruosidad eh la carga se llama lever lever debe ser una grúa ah el dueño del mod es este chabón bmb moddings bmb modding yo por lo general no no le pongo los nombres de los modders a no ser que sea una promoción pero en este caso el mod está tan bien hecho que se merece la promoción gratuita así que por eso le le puse el nombrecito de él porque el mod está muy bien hecho la verdad amigos les digo la verdad no sé si es de pago o es gratuito yo se los voy a compartir igual pero tiene cara de que sea de pago esto está demasiado bien hecho para ser gratuito pero bueno todo el mundo pirateamos así que una ven o no va a ser mal bueno amigos a no ser que sean los mods que me mandan para promocionar eso no se regalan pero esto que yo lo encontré en una página y les voy a dejar el link ahí y no es más les voy a dejar el link para que esté libre de virus y eso amigos les voy a dejar el link de mi de mi drive bueno acá tenemos que doblar no hay nadie tengo que doblar y subir encima suba 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 mi actros yo sé que usted puede me activaba esa para el el NPC que viene atrás que sepa que nos podemos ir para atrás en cualquier momento y lo hago una torta frita a ver me recompró la ruta no me cago en ay gracias mi buen daf gracias señor es que me tenía que dar paso porque le primariamos nada es que si me freno ahí no subo más como se nota que esta parte es mapa base que se ve fiera muy fiera bueno ya estamos llegando no nos queda nada ahí ya se alcanza a ver el final en el gps si ustedes se dan cuenta ah ese gps es un mod también es el de waste ven si yo por ejemplo apago las luces se pone en modo normal si yo prendo las luces del camión se pone en modo oscuro eso está bonito así que se los voy a dejar también si quieren firming uy que bueno en skin se lo voy a dejar ahí para que lo descarguen amigos esto es todo lo que estamos usando acá menos el motor los efectos de sonido del camión y la voz del gps lo demás todo gratuito los efectos de sonido del camión de aire de frenos de sonidos de cabina la voz del gps son de simot como ustedes saben yo siempre uso todo lo que es efectos de simot porque para mi es lo mejor de lo mejor vale la pena comprar cada mod de simot porque hoy no me jodas que agarramos que hace un limpiacalles en plena autopista y ahora como doblamos como me lo saco de encima este no me jodas que este pana va a doblar bueno el estará más bien ahí limpiando la calle como diciendo wey yo no me voy a correr el tema es que yo con freno motor y todo ahora bajando acá con 100 toneladas sabés como lo dejo a ese npc escuché como llevo las ruedas de la rastra no este va con nosotros no lo sacamos más de encima vamos a darle paso a este pana así nos sacamos encima esa porquería hace mi buen rey menos mal que ya llegamos vamos a ver lo que es subir acá con esto esperando el carrito ese que pase uy mira que probabilidades había de que un npc me cagara el video una en un millón no y justo esta es el millón así que bueno vamos vamos a tener que esperar que el señor deje de limpiar yo no sabía que los europeos limpiaban la ruta y para pasarlo no puedo porque tengo que acelerar muy rápido y si llega venir alguien de frente armamos un quilombo así que mejor nos lo fumamos y total ya llegamos no creo que doble ya si dobla estamos muy con mala suerte vamos a dejar que acelere un poco porque yo ahora tengo que subir acá así que tengo que embalarlo no sé que si va a doblar eh ay no siguió siguió ay dios menos mal perdón gente pero yo tengo que doblar el autito no se lo fumó dijo yo a este lo paso esto viene con nosotros todavía no perdimos nada bueno acá estamos en Euroacres si la gente de Euroacres para que querrá se me va se me va esperen que vamos a subir la rueda bueno lo pudimos sacar pero tuve que hacerlo con gama arcero no no hubo caso de levantarlo ¿saben por qué? les voy a explicar esto tiene un problemita los este tilo de remolque no sé cómo harán en Europa pero tienen un problemita a ver que se trancó acá ven ven esto es lo que yo les explico la plataforma viene tan vamos a no vamos a levantarlo de acá arriba no de acá no vamos a levantarlo normal ahí las plataformas estas vienen tan bajas que cuando uno sube ven se pegan en el suelo entonces cuando hay subidas o algo se atrancan ven ahí está se atrancan con eso y ahora me quedo el camión colgado quizás debería probar el bloquear el diferencial no eso no serve bueno ahí va ahí va entrando pero muy lentamente el tema es que me queda ahí está a ver no no hay chance no hay chance se enterró en el suelo ya está ahí está ahí está ahí está bueno lo vamos moviendo lentamente pero va moviendo bueno ahora se traba en el suelo bueno para el tema de esto tienen dos opciones que nosotros siempre hacemos o vienen a fondo y entran o en el caso que es así van a tener que ir con cámara cero buena buena promoción al mod digamos ahí y listo se terminó el problema eso les explico por qué porque vienen con esta cosa con esas ruedas adelante yo no sé cómo harán los europeos en la vida real la verdad y eso lo que hace es que eso te apoya en el suelo esas ruedas y el tema es que no te deja traccionar bien el camión porque te quedan apoyadas las ruedas de ese remolque y me pasa me pasa igual con los remolques originales del euro con la el carro el carretón grande de o sea la cama baja grande del euro también tiene el mismo problema digamos te queda apoyada la rueda en el pavimento y no deja que la mente traccione no sé si me explico lo que digo porque es como que el camión queda en el aire y no por culpa de esa rueda que apoya entonces o sea te jode no sé cómo harán los europeos la verdad me voy a poner a ver videos de verdad a ver cómo hacen los europeos para lidiar con ese tipo de problema yo creo que deben bajar la carga o deben levantar el remolque quizás los remolques deben tener una suspensión especial que se levantan porque yo no sé cómo hacen para pasar por esos lugares así desniveles porque ustedes sabrán como ustedes sabrán este tipo de carga siempre van a lugares muy hostiles digamos no es que van a al carrefour estos por lo general van a canteras cosas así construcciones enormes entonces tienen que pasar por lugares muy fieros los camiones no sé cómo harán no es que tienen que pocas veces se les da que tienen todo el camino derecho impecable bueno amigos aquí finaliza nuestro viajecito ha sido un videito cortito se estiró un poquito más el video por el tema del catanguito que cruzamos la calle pero después que se nos trancó acá en la entrada pero bueno para pasar esas cosas o con la cámara cero o entran a fondo y que pase nomás pero bueno yo en este caso no puedo entrar a fondo porque nosotros vinimos de lo habíamos doblado acá y bueno el camión no tenía mucha chance para acelerar el pobrecito y claro ven que tiene como un desnivel y acá se trabó una vez que el camión pasó para este lado me quedó acá la punta de la subida ven que tiene como un relieve y ahí se trabó el coso porque seguramente esto debe tener colisión entonces yo pensé que no tenía colisión pero si debe tener habría que probarla el tema cuando pasemos en un garage pero eso lo vamos a probar en directo amigos vamos a entregar la carga próximamente se vendrá algún directito quizás el jueves de esto vamos a estar probando la más más a full así que bueno amigos espero que les haya gustado en el link les dejo la descarga en la descripción les dejo los links de las cosas y bueno nada los veo la próxima amigos chau chau